Apenas sales, yo no te vas conmigo Sé que pensarás que esto me está doyendo Y ahora estoy pensando que lo que estás haciendo Si somos algo, o si nos quieres Si contigo te quedas, o conmigo te quedas No me importa un carajo porque sé que volverás Si contigo te quedas, o conmigo te quedas No me importa un carajo porque sé que volverás Y si con nosotros pasas el rato Vamos a ser feliz, vamos a ser feliz, feliz de los cuatro Y ahora estamos en cuarto Y si con nosotros pasas el rato Vamos a ser feliz, vamos a ser feliz, feliz de los cuatro Yo se acepte el rato Y lo hacemos dos 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 rato Y feliz de los cuatro Y feliz de los cuatro Y feliz de los cuatro Y feliz de los cuatro